Música que caló, trópecaba, ya pele con la piel de puta, cantita de acá esta pista de metadora, no olvidaría bonita déjera déjala a todo un trope de la pista de estmania seguimos todos con la categoría de perpetuos, en el bitadiano que vamos a... la pampa para los inscritos ¡Gracias! 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y de arriba Y Deje pasar al lado, mi amor Yo recusé en el suelo con el suelo Pidámosle encima De vuelta, de vuelta Cepis, de mala energía Bueno Cepis 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 Dómico Y De vuelta Un momento Tengo Si vuelvo y llamo el que traigo, el que traigo No vuelvo tanto, no vuelvo, vuelvo, vuelvo No vuelvo, vuelvo tanto Que vuelvo en esa taniña, nada por la de pado Vuelvo, vuelvo tanto, pero no veo a ver el gato Vuelvo, vuelvo tanto, pero no veo a ver el gato Te voy a dar a ti, te voy a dar a ti Te voy a dar a ti, te voy a dar a ti ¡Viva, viva, viva! Ahora empiezo yo, si, si, te doy Si no quieres bokear, me importa igual bokeo yo Bokeo y también te veo, no me importa, no Te amo, loco, si yo quiero, te hago amor ¡No, no te angole! ¡No, no te angole! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Míngalo que no se viste! ¡Y un gran abrazo para los primeros 7! ¡Vamos con la siguiente batalla! ¡Ahhh! ¡Así que! ¡Ahhh! 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 ¡Belosan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sing registered Ochre! ¡Phiel, Papi al-Quiro! ¡Gracias! ¡Quierra, quiera, quiera! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no nos cuidamos, no nos cuidan nadie afuera ¡Pum! ¡Ponición! ¡Este es un aplauso para la niña! ¡Sigue la patracha! Venimos a A4P2 vs. la madre ¿no? ¿Debo dejar la madre de la niña? ah ¡Suscríbete al canal! 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 la última Vamos en 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Vamos a ir en 3, 2, 1, 2, 1. Vamos en 3, 2, 1, 2, 1. ¡Guida a ver! Vamos en 3, 2, 1, 2. Vamos en 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un buen aplauso!